Hola, buenas. Bueno, seguimos con el acto benéfico de Todos con Pedro, la parte profesional. Ayer, como sabéis, hicimos la rifa. Hoy ha venido María, ¿verdad? Quien ayer se ganó en la rifa la botella y como no estaba, se la guardamos y la ha venido a retirar hoy. Y gracias por quedarte a este rato, a escuchar a Arantxa que ha venido desde Cádiz a explicarnos un poco cómo trabajan, cuál es su día a día, cuáles son las propiedades de estos polvos de alga y estas algas frescas. Y posterior a esto estará Freddy Salmerón, el chef del estudio de Ana, haciendo una aplicación práctica de las algas con su inventiva. Hemos traído bacalao, seguramente lo utilizará y él ha traído otras cositas más. Los amigos de la cerveza artesanal de Cartagena y Güe nos van a poner una cañita para que mientras estemos escuchando la charla, pues probemos lo que ya habéis probado bien. Si no, bueno, que las puedan probar. Y hemos puesto en la mesa, pues, algunos picos y un poco de queso de cabra, que bueno, podéis comerlo mientras escucháis la charla, que Arantxa con su acento andaluz muy salado nos la va a hacer divertida. Bueno, hola a todos. Yo soy Arantxa, como ha dicho Pablo, y os voy a explicar un poquito para que entendáis lo que es el concepto del mundo de las algas. Voy a empezar por el principio, ¿vale? Y el principio siempre es preguntaros a vosotros. ¿Vosotros habéis comido alguna vez algas? Sí, ¿no? Sí, tú sí. Poquito, ¿no? Bueno, os voy a explicar. Estas algas que tenemos aquí, la empresa nuestra, somos recolectoras de algas, pero de la Bahía de Cádiz, del Parque Natural de la Bahía de Cádiz. Dentro del Parque Natural hay una zona que se llama esteros. ¿Conocéis, sabéis lo que son los esteros? Bueno, pues vamos a empezar por ahí. A ver, los esteros son unas marismas modificadas por el hombre. Esta formación data de los fenicios, ¿vale? Ellos lo que hicieron fue modificar el medio, es como una dehesa, pero en la parte de lo que toca el mar, para sacar uso y rendimiento de la marisma. La marisma, como sabéis, son aguas salobres, son suelos muy ricos. Entonces, lo que hicieron fue excavar como una especie de piscinas, para que nos entendamos, ¿vale? Cerradas con unas compuertas de madera que aún a día de hoy siguen estando igual, las mismas piscinas con las mismas compuertas. Se van vaciando, se van limpiando y se vuelven a llenar otra vez. Se llenan naturalmente con las mareas del agua del mar. Como digo, es agua salobre porque es una marisma, va entrando el agua del mar, va entrando el agua del caño, que es agua dulce también. Entonces, las marismas, o sea, los esteros siempre habían tenido dos usos fundamentales. El primero, las salinas, para recolectar la sal, que se va depositando en el agua, que diga la parte de la tierra, el agua salada, la salina y el cultivo del pescado. A ver, son, para que nos entendamos, como una especie de factoría, pero son totalmente naturales. El pescado entra con la marea, entra por la compuerta, la compuerta abre solo una dirección. Entra la marea, entra el pescado, después el pescado no puede salir y ahí engorda muy fácilmente de manera natural, porque no tiene que trabajar ni luchar contra la marea de lo que es una playa o el mar abierto. Entonces, ¿qué pasaba? Que como el agua no corría de manera natural, proliferaban muchísimo las algas y se producía lo que era la eutrofización del agua, que no es ni más ni menos que cubre, el alga cubre la parte superficial del agua, el agua no se oxigena y los peces se asfixian. Entonces, esas algas siempre se habían sacado y se dejaban a los márgenes, como muchos se usaban como abono. Entonces, mis compañeras y yo, a través del hermano, de una compañera mía, se le ocurrió la idea de analizar qué tipo de algas eran esas que teníamos allí, porque sabíamos que las algas en Japón se comían, la población de Japón es longeva, sana, saludable, e investigamos. Y resulta que las algas que crecen en los esteros del parque natural de la Bahía de Cádiz, pues ya no es que sean algas comestibles, sino comestibles y muy preciadas. Son algas bioindicadoras de la calidad del agua y especies bastante codiciadas en el mercado asiático. Y solamente las tenemos nosotros allí. No sé si sabéis, en España hay cinco empresas que se dedican a la recolección de algas, pero las otras cuatro están en el norte de España y nosotras somos las únicas que estamos en el sur. Entonces tenemos especies diferentes de las que tienen ellos. Son complementarios. Bueno, pues eso es un poquito lo que tenemos aquí, el concepto. Ahora os voy a explicar un poquito qué es lo que hacemos nosotros con ellas. Nosotras nos levantamos por la mañana, tempranito, no muy tempranito porque no hay luz del sol, entonces los esteros, como está en medio del parque, allí no hay luz artificial ni nada, y vamos a recolectar las algas. Nosotras recolectamos sobre pedido y todo lo que está aquí ha pasado por nuestras manos. Nosotras las cuidamos, las limpiamos, las mimamos y hasta que llega a la boca del cliente. Entonces eso, imaginad, va cargado de ilusión, de cariño y de sensibilidad. Una vez recolectadas las algas, procedemos al traslado a la nave. Tenemos cerquita de los esteros una nave que es donde nosotros manufacturamos el producto. Entra por la parte de que entra el producto sucio. A ver, normalmente yo esto siempre suelo explicarlo con un soporte, a ver si ahora sin él consigo contagiaros de la magia que tiene. Los esteros son preciosos, los flamencos, hay mucha paz, mucha tranquilidad, vamos a un ritmo muy bonito. Entra la mercancía sucia por la nave, por la parte del sucio, y allí se procede a pesarse, a medirse y se apunta de donde se han recogido la hora y todo para todo el tema de la trazabilidad. Y después, todo el producto que llega se limpia todo, como os he dicho, todo pasa por nuestras manos. La limpieza es totalmente artesanal, porque es la única manera de garantizarnos a nosotros la calidad del producto. Nosotros tenemos ahí un alga, que es la lechuga de mar, ahora lo explicaré una a una, que puede llegar a medir hasta casi los dos metros. Si nosotros metemos eso en una centrifugadora, el producto se rompe. Entonces, nosotros limpiamos a mano y cuidadosamente intentamos que conserve su forma y limpiamos con agua de mar estelilizada con ozono. ¿Para qué? Para que el sabor del producto no se desvirtúe. ¿Vale? Entonces, limpiamos con su misma agua del mar. Cuando el producto termina de ser limpiado, tiene el mismo sabor que cuando entró, pero sin tierra, sin caracolilla y sin suciedad. ¿Vale? Una vez que está todo el producto limpio, las algas siguen tres caminos. Primero, el producto fresco, que es lo que tenemos aquí. Si queréis, podéis ir pasándolo, para que si lo queréis oler, lo queréis probar, lo podéis comer, se puede comer así, tal cual. ¿Vale? Este es el producto fresco. Esto es lo más sencillo. Esto simplemente, una vez que está limpio, se envasa. Tenemos muchísimos formatos. A partir de 125 gramos, pues es que nadie tiene por qué jartarse de algas ni tener que tener una carta de un restaurante todo solo llena de algas. La finalidad es utilizarla como un ingrediente más. ¿Vale? A partir de 125 gramos y se envasa y listo. Y ya sale. El alga fresca necesita frío. El transporte sí va en frío. Después, los otros dos caminos es el alga ensalazón y el alga deshidratada, que me imagino que es lo que más conoceréis. A ver, os explico. El alga ensalazón, la sal que utilizamos nosotros, es esta que tenéis aquí, estas son las algas ensalazón, que la podéis pasar también, y esta es la sal. El alga ensalazón que nosotros hacemos, como todo lo que nosotros hacemos, también es un producto totalmente artesanal. Esta sal es la misma sal que hay en los esteros donde recolectamos las algas. Esta sal no está lavada, ni está tratada, ni nada. Así es tal y como sale de la naturaleza. ¿Qué es lo que pasa? O sea, que esa sal solamente cumple el objetivo de conservar el producto. ¿Vale? Las algas frescas duran 15 días, que tampoco es tanto. Tenemos todos en la nevera productos que duran menos de 15 días y los tenemos. El pescado dura menos, la fruta y la verdura duran menos, ¿sabes? Y si dura más, yo no la recomendaría que os la comierais, ¿sabes? Entonces, 15 días, está bien. Pero bueno, como entendemos que es un producto que no está de todo desarrollado en todas las cocinas de todo el mundo, pues tenemos los otros formatos, el salazón y el deshidratado. El salazón, como os digo, con esta sal natural, el producto no se sala, ¿vale? Que no hay que remojarlo ni quitarle la sal como si fuera el bacalao ni nada. Simplemente consacudirlo. Si lo vamos a añadir a una preparación con líquido o enjuagarlo un poquito del grifo, si te lo quieres comer crudo directamente, es suficiente. Y dura 9 meses. No son 15 días. Y esa sal se debe de utilizar. No es que se pueda utilizar, sino que os recomiendo que la utilicéis. ¿Vale? Es una sal que ha absorbido el 40% de los nutrientes de las algas también. Tiene sabor a amar y es totalmente natural. Después, el último camino que sigue en las algas es el producto deshidratado. El producto deshidratado, nosotros deshidratamos de la misma manera que deshidrataban los japoneses antiguamente, que es a base de extraer la humedad. O sea, nosotros no metemos calor, porque al meterle el calor, pues vuelve a pasar otra vez lo mismo. Las propiedades de las algas se desvirtúan y el sabor del alga, pues también se queman. Entonces, nosotros vamos deshidratando poquito a poco, hasta que conseguimos el producto con la calidad que nosotros queremos. Es un 80% el deshidratado. Nosotros no deshidratamos al 100%. Aquí tenéis el producto deshidratado. Y como podéis ver, si alguna vez habéis tenido en la mano el producto deshidratado, otras algas deshidratadas, os daréis cuenta de que no es lo mismo. Mirad, esto, aunque parezca feo, esto es lo que os estoy comentando, esto es lo que prima. Tiene textura, tiene suavidad, olerlo, tiene olor. Esto está vivo y son tres años, ¿vale? Y el color que tiene, no ha perdido el color, al no deshidratarlo por calor, ni deshidratarlo al 100%, pues todavía conserva muchísimas de sus propiedades. Y también se puede usar para otras cosas en las que es mejor usar el producto deshidratado que el producto fresco, como el sushi, que tanto nos gusta todo y todo eso, ¿vale? Después, os explico. Nosotros somos una empresa que no regenera. La sal de las salinas, de los esteros. Allí mismo donde recogemos las algas, está la salina en el mismo estero y la recogemos de allí. Sí. Y esa sal que tienes ahí, que solo está la sal, ¿sabes? Esa es la sal que resulta de haber secado, deshidratado las algas. Que es lo que os quería comentar ahora mismo. Nosotros somos una empresa que no generamos residuos, ¿sabes? Nosotros todo lo reutilizamos. Esa sal, como tiene todas las vitaminas de haber deshidratado las algas, pues nosotros la comercializamos y le damos un uso. Hay mucha gente que la pica y la hace sal fina y hay mucha gente que la usa así. Pues imaginaros, para hacer un pescado a la sal, para hacer las almueras de los mariscos, tiene muchísimas aplicaciones. Siempre tenéis que tener en cuenta, vosotros tenéis que jugar siempre que el añadirle algas a un plato va a enriquecer muchísimo el producto. Las algas, os podría, o sea, me podría sentar y contaros aquí todas las propiedades que tienen. Creo que más o menos, casi todo el mundo ya nos hacemos una idea, ¿sabes? Tienen muchísimas sales minerales, tienen yodo, tienen calcio, tienen magnesio. Bueno, calcio tienen cuatro veces más que la leche. Magnesio, zinc, potasio, todos, todos. Son fuentes muy ricas de omega 3 y omega 6, que me imagino que sabréis la importancia del omega 3 y el omega 6. No los produce el cuerpo, los tenemos que comer a través de los alimentos y son fundamentales para el sistema circulatorio, para todo lo que es el sistema nervioso, para el cerebro, para las personas con diabetes, es muy importante. Son muy ricas en ácido fólico, que casi todo el mundo estamos carentes de ácido fólico y también es importante para el correcto funcionamiento de la cabeza. En fin, me podría aquí quedar la eternidad. Son completísimas. No se conocen ningún tipo de alergia. Las algas son unos alimentos, a ver cómo lo explicaría yo, que no evolucionan desde el prehistórico, para que os hagáis una idea. Su composición es súper sencilla, no ha estado alterada por nada. Entonces, todos los nutrientes que tienen están en la misma proporción que el cuerpo humano, que el agua del mar, que es donde nació la ameba, de donde venimos todos. Por eso es por lo que no dan alergia. Y aparte, como tienen muchísimas proteínas, que tienen muchos carragenatos y alginatos, que es de donde sale todo el tema del agar-agar y todo, se usan muchísimo para la sustitución de lo que es el huevo, la leche, las harinas, para las personas que tienen algún tipo de intolerancia. Entonces, vuelvo a retomar. Como os decía, no generamos residuos. Esto es importante, que veáis que tenemos una gama amplia también de subproductos derivados de lo que es la comercialización de las algas. El primero es la sal, que ya lo habéis visto, el resultado de haber salado las algas. Y después empezamos a trabajar con el alga deshidratada. Cuando nosotros hacemos las planchas, como las algas son un producto totalmente natural, pues no son cuadradas, hay que cortarlas. Pues de esos recortes y ahí nosotros con eso empezamos a trabajar y empezamos a jugar con ello. Hacemos las especias de alga, que es una mezcla de los tres tipos de alga que se pueden deshidratar. Porque si estáis viendo, mirad, estas son todas las mismas tres tipos de alga. Pero esto no es una alga, ahora os lo explicaré. Esto es una planta de marisma. Pues las especias de alga se hacen con esos tres tipos de alga deshidratadas. Se van picando del tamaño de una especie para que sea más cómodo de usar y se puede usar como condimento sazonador, como una especie más. Una especie más. Le da siempre el saborcito del mar. Y tiene la ventaja, o sea, o la cualidad de que como está deshidratada, cuando tú se la añades a un plato terminado, por ejemplo, voy a hacer un filete de pollo a la plancha, por ejemplo, porque las algas van muy bien con las carnes blancas. No limitaros a comerlas con el pescado. Jugad con las verduras, jugad con eso. El pollo, por ejemplo, un filete de pollo a la plancha. Tú se las añades por encima al terminar el plato, se van a hidratar con el vapor de la pechuga que has hecho y empiezan a desprender mucho olor. Se ponen verdes, verdes, verdes y huelen muy bonito. Después, también sacamos otro producto que es el polvo de algas, que lo tenéis aquí. He traído un poquito para que lo veáis. Esto es una pasada. Estos también son los tres tipos de algas mezcladas, pero en vez de picadas como especie está pulverizado. La proporción cambia. En lo que es la especie utilizamos más la lechuga de mar, que da más aroma, ¿vale? Y en el polvo de alga usamos más el alga roja esa que tenéis ahí, que es la que tiene más gelatina de todos. Por lo que tenemos como resultado un rux de mar. ¿Sabéis lo que es un rux? ¿Conocéis, qué os digo yo, el bowl y el ave creen? Es un espesante, ¿vale? Una base para partir de ahí para hacer salsa, sopa, eso da textura, da brillo, color y sabor. No, el agar agar es lo que resulta, es la proteína que tiene el alga roja. Es lo que resulta de la extracción de las proteínas de aquí. El agar agar no es un alga. Y el alga nori no es un alga. Nori significa alga en japonés, general. El alga nori es una mezcla de estas dos. Se hace una malla, un tejido con estas dos algas. Pero no es un alga en sí y se tuesta. ¿Sabéis? Eso no, eso es una mezcla de las tres algas deshidratadas, ¿vale? Y lo que hace es eso, tú se la añades exactamente, como si una bechamel es un rux. Una mantequilla con la harina, pues se sustituye una parte de harina por el polvo de algas. Y vas a formar, pues, o una salsa, o un caldo, o una sopa con textura, con cuerpo, con muchísimas vitaminas y con mucho sabor a mar. Si las habéis probado, que me imagino que las habéis probado, imagino que ya empezaréis a entender el concepto. Esto no es pescado, esto no es salado, esto sabe a mar, a fresco, a vida. El polvo es más concentrado, tiene el sabor más fuerte, porque la alga está más deshidratada, ¿vale? Claro, claro, pero todas no, ¿eh? Si las habéis probado, saben diferente. Claro, porque a medida que tú le vas quitando el agua, se van concentrando los sabores. No hay que ver cuando vas a restar las tomas de roca, se deposita el agua, se arrojan, se quedan las sales. Claro, claro, claro. Por eso hay que, se recomienda comerlas frescas, o si no, si las vais a comer en crudo, las tenéis, el salazón, hay que remojar, O sea, debajo del grifo, un segundo. Y el deshidratado son dos minutos en agua con sal, ¿vale? Porque tú le has quitado agua de mal, agua con sal. Tú le tienes que añadir agua con sal, pero dos minutos, nada más. Porque esto es una alga muy fina, es una alga muy sutil, que si tú la dejas reposar 15 minutos, la pierdes y pierdes el sabor. Porque como no está deshidratada del todo, es que le hace falta muy poquito para recuperar, ¿vale? Bueno, pues con las especias y el polvo de alga, hacemos más cosas también. Con las especias de alga, hacemos los picos y las tostas, ¿vale? Todo esto partió ya, todo lo que son productos derivados de las algas, partió de la idea de para acercarnos a vosotros, o sea, para que la gente le pierda el miedo a comer algas. Porque es muchísimo más sencillo comer tostas o picos, aunque tengan algas, que comerse las algas puras y duras, ¿vale? Ahora estamos terminando de desarrollar una mayonesa de algas también, que estará disponible para el mes que viene, si todo va bien. En fin, intentamos acercarnos, intentamos que interioricéis los sabores, intentamos que perdáis el miedo y que descubráis el maravilloso mundo de las algas. ¿Vale? Nosotros tenemos un objetivo muy claro desde que empezamos con la empresa, y es que las personas en la cesta de la compra deberían de llevar carne, pescado, verdura y algas para tener una alimentación correcta y completa. Estamos muy faltos de muchísimas vitaminas, de muchísimas proteínas, tenemos exceso de proteínas de origen animal y todo eso tenemos que cuidarlo. Y nosotros apostamos por ellas. Son totalmente naturales, no tienen en todo el proceso hasta que termina, no hay ni un conservante, ni un colorante, ni nada añadido. ¿Vale? Y la única finalidad de los picos, las tostas, el pan, es esa, es acercarnos a vosotros. Después, por último, hacemos una colaboración con una empresa de Barbate, que es otro pueblo que hay cerca de donde nosotros estamos, de San Fernando, que tiene una fábrica de salazones y conservas del atún. Sabéis que por allí también es muy típico, y están las almadrabas también. Y hacemos la ventresca del atún, que es la parte más jugosa del atún, para seguir conservando nuestra calidad hasta el final. De dos maneras. Una, con salsa de algas, que lleva una base de lo que es cebolla, ajito, tomatito, pimiento y las algas. Y la otra, ventresca del atún, con verduras del mar, que son las algas solamente confitadas con aceite de oliva. Y la ventresca del atún. ¿Vale? Y bueno, ya un poquito más me queda deciros, si habéis reconocido más o menos los sabores, esto es lo que os he comentado antes. Esto no es una alga, esto es una planta de marisma. La recogemos también allí en los esteros. ¿Vale? Simplemente es esa diferencia, nada más. Que no es un alga, porque crece y tiene raíces, y crece en los bordes de los esteros. Y bueno, se llama espárrago de mar. Se utiliza como si fuera un espárrago, para el mismo uso de las mismas aplicaciones que los espárragos. La única diferencia es que del espárrago, normalmente, cuando lo... ¿Cómo? Ah, vale. El espárrago, cuando lo compramos, tenemos que desechar de una cuarta parte a casi media parte de lo que es el espárrago. Y esto ya lo hacemos nosotros por vosotros. ¿Vale? Se limpian y se pelan uno a uno. Y todo lo que hay en la bolsa se come. De todas las algas, de todos los formatos que tenemos. ¿Vale? La rentabilidad es del 100%. Las algas pesan muy poco, por eso envasamos desde 125 gramos. Cunden muchísimo, porque aunque, si habéis visto, no son sabores agresivos, pero sí son sabores profundos. Para totalmente identificables con lo que son las recetas de la dieta mediterránea. Podemos jugar, si me imagino que la habéis estado probando, probad esta si queréis también. Os habrán recordado, pues, a lo que tú dices, y a huevas de erizo, y a lo que son berberechos, y a la lechuga de mar, por ejemplo. Mirad. Os explico un poquito, por si no os habéis dado cuenta. Es que esto del micro, con una mano sí, con la otra no. Un poco complicado. Esta es la lechuga de mar. ¿Vale? Esta es la que más sabe a verduras. Ya no la vais a comer, porque ya la estoy toqueteando yo. Esta es la que más sabe a verduras. Tiene un puntito amargo al final, como si fuera la espinaca salvaje, la cedera. ¿Vale? Y muy fácil de combinar con todos los platos vegetarianos. Por ejemplo. Puede formar parte de una empanada, puedes con las legumbres, con las lentejas, por ejemplo. Las algas son muy buenas de cocinar con las legumbres, porque tienen una propiedad que es que absorbe los gases de la piel de la legumbre. También son muy buenas para cocinar con el picante, porque tienen mucha fibra y ayudan a hacer la digestión. Las personas que tienen problemas de colon irritable también van muy bien. Y en concreto esta es la que os comentaba, que tiene cuatro veces más calcio que la leche. La lechuga de mar. Y, bueno, para que recordéis, la que más se parece el sabor a la verdura. Después tenemos esta. Esta es una alga que solo crece en invierno. En verano no la tenemos. En verano desaparece, pero es sustituida por otra. Por el ramallo de mar, que a lo mejor lo conocéis. El ramallo de mar es espectacular. Sabe a percebe. Y tiene el tacto del tronco del percebe igual, igual. Como crece en verano, nosotros siempre recomendamos comerla en crudo, que es como más vas a apreciar el sabor y la textura. Para los picadillos, para los aliños, unos mejillones rellenos, por ejemplo. Y esta es la que tenemos ahora de invierno, que ya os digo, se llama aonori verde, porque nosotros se lo pusimos así. Y sabe mucho a molusco. A ostras, a berberesto, es una alga muy fina, de textura suave. La lechuga es más turgente. La lechuga tiene un sabor un poco más elástico, que se arregla facilísimo con un pequeño escaldado. Nada más. Y ya, para la persona a la que yo estoy acostumbrada a comerla así, ya entiendo, hay mucha gente que le gusta comerse las cosas así. Pero puede resultar a veces un poquito tirante, para el que no esté acostumbrado. Por eso se pone agua a hervir, se mete el alga. Cuando ahora el agua arranca el viz, igual que si fuera la gamba, se saca el alga. Y ese agua, no tirarla, porque esa agua es fantástica y está buenísima. Entonces, ya te la puedes comer, el alga se pone mucho más suave, más tierna, ¿vale? Y mucho más agradable al paladar, conservando el mismo sabor. Después, como os estaba diciendo, esta que es la que sabe más a moluscos. Y a ver, ver esto. Ah, una cosa que sí me gustaría comentaros, que tengáis presente también, cuando trabajéis con las algas, porque os vais a aficionar todos, ya lo sé. Jugad también con las formas que tienen. Aparte de los colores, ¿vale? También con las formas. ¿Por qué os digo esto? Porque como os he comentado antes, por ejemplo, la lechuga, que puede medir casi los dos metros. ¿Vale? Hombre, los dos metros no van a venir en una bolsa, pero a lo mejor sí te vienen dos hojas grandes en la bolsa. Son fantásticas para hacer lasañas, canelones, saquitos, las podéis enrollar. Las algas se pueden freír enharinadas y fritas. Son crujientes, buenísimas, como si fueran snacks. Se pueden tostar al horno también. Las podéis guisar, evidentemente, comerlas crudos. Entonces, bueno, pues imaginaos, podéis hacer raviolis, cualquier cosa, las podéis marcar a la plancha, sin problema. No se van a romper. ¿Vale? Y en la honor y verde, esta, como son así como unos tallarines, pues se me ocurre, por ejemplo, se pueden mezclar con la pasta, con los tallarines, de verdad, ¿no? Un sofrito así de mejillones, almejitas, así con un tomatito. Se ponen tres cuartas partes de pasta, una de alga, porque eso sí, como en esta vida todo tiene que tener equilibrio. ¿Vale? Y no se conviene tampoco saturar. Entonces, la ración de algas por persona en plato, recomendable, entre 5 y 7 gramos más no. Porque si no, saturamos de sabor y entonces ya no apreciamos los diferentes registros. Pues, por ejemplo, con la pasta, se me ocurre, ¿vale? Esta, pues, mirad, esta yo os confieso que es la que más me gusta a mí, porque cambia muchísimo de lo que es el crudo al cocinado, ¿vale? En crudo cruje, como el caviar, es un sabor así de roca, como ha dicho el antes, como si fueran huevas de rizo, ortiguilla. Pero, sin embargo, cuando la cocinas, cambia totalmente. Lo primero que hace es ponerse verde, pierde el color rojo y empieza a soltar la grasa vegetal, que son los carragenatos y los alginatos. Empieza a soltar brillo, textura, se vuelve verde, casi que desaparece, pero se quedan unos retrogustos. O sea, el sabor de frutos secos, naranjas, se pone como dulzona. Entonces, se puede jugar hasta dentro del mismo plato a ponerla al principio de la receta para que ella se desarrolle y al final de la receta para que le dé el gusto crujiente y el sabor del mar. Y es lo que os quería comentar un poquito con eso, jugar con los colores, los sabores, pero también con la forma que tienen. Y el espárrago, bueno, pues ya lo he dicho antes, como si fuera un espárrago más. Unos huevos al plato, se pueden hacer en tempura, salteado, crudo, en la ensalada también, ¿sabes? Simplemente es un poquito de, bueno, pues un poquito de interés por cuidarse bien, por tener una alimentación equilibrada. Las algas, no sé si alguien conoce algo de la cocina macrobiótica, está muy recomendada. Los macrobióticos dicen que hay alimentos yin y alimentos yang y que hay que encontrar el equilibrio. Y precisamente las algas están dentro de ese equilibrio, ¿sabes? Yo pienso que es porque vienen del mar, yo pienso que es por lo que os he dicho antes, porque son naturales y no han sido modificadas genéticamente ni nada, ¿vale? El caso es que ayudan mucho a lo que es el sistema nervioso y cuando tú te encuentras sano y por dentro, eso sale para afuera. Eso es felicidad que tú vas desprendiendo, ¿sabes? Y bueno, pues es un mundo muy bonito y con muchísimas aplicaciones. Y nada, pues espero haber, pues contagiar un poquito la magia y nada más, ¿vale? De todas maneras, está muy bien que yo conocí a Arantxa el año pasado en un tour que hicimos por Andalucía y desde allí vamos con sus algas a todos lados, pero hay que probarlas. Está muy bonito, nos puede dar cosas, comernos así como está, aunque está muy buena. Y Freddy Salmerón nos ha hecho una tapa con salmón y dándole el uso a las algas de Arantxa. Con lo cual vamos a pasar una tapita que hemos elaborado ahora mismo de manera rápida. Lo que pasa es que afortunadamente Freddy, el chef del estudio de Ana, es un crack y siempre tiene salidas para todo, ¿no? Entonces va a ir cogiendo los tenedores, así vamos agilizando para que no se nos enfríe la tapa. Y ahora mismo viene Freddy, se la va a explicar como las ha hecho ahora mismo, qué es lo que ha utilizado, que tienen ahí enfrente. Entonces ya le van a poder dar, aparte del conocimiento que les ha acercado Arantxa, pues le van a poder dar un nuevo, lo van a poder ubicar las algas en físico, en un plato con una serie de sabores. Aquí viene entonces algo, bueno, representativo. Y Freddy, que ya está por aquí, que viene, Freddy Salmerón, nos va a explicar qué consiste esta tapita. Lo había aprovechado y tiene su día libre, me lo he raptado como siempre. Al final vamos tirando de amigos y los amigos afortunadamente son así y responden, ¿no? Como tal. Como sabe que yo me dedico mucho, bueno, al tema online, pero que nuestros eventos siempre van en torno al Gintoni y a la Ginebra, pues ya ha querido utilizar un poco de base, además original como siempre él, una Ginebra que, bueno, en parte de calidad-precio está bastante bien, nosotros siempre la usamos, aunque la marca no lo sabe, ya quisiéramos que lo supieran a ver si es un sponsor nuestro, pero está bastante bien, entonces, bueno, ha querido sacar un poco la inventiva, colocándola lo que ha hecho, que no sé qué, ella nos lo explicará, sobre la botella. Bueno, ya está Freddy, bueno, te dejo con el micro. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Freddy Salmerón, y por supuesto, como olía a mar y estamos en Murcia, tenemos que ponerle un poco de sal, ¿no?, a esto. Simple y llanamente lo que hemos hecho, bueno, Paco y yo, que está por ahí atrás, es confitar un bacalao, ¿vale? Y aquí estamos con el tema de las algas, confitamos un bacalao tres, cuatro minutos, poco más, y lo que hemos hecho es aprovechar la lechuga de mar, ¿no? Hemos hecho una tapa de un bacalao confito envuelto en lechuga de mar, por supuesto, y lo que hemos puesto es un poco de huevos de tobico, huevos de pez volador, son unas huevos muy, muy explosivas en boca, y muy, muy dulces, ¿no? Entonces, espero que puedan probar también lo que hemos hecho es combinar un poco de espárrago de mar, que también veníamos hablando de este producto, y sí que es cierto que el plato que voy a elaborar aquí va a llevar polvo de alga, que en este caso, en el vaso que le hemos puesto, no lleváis. Pero bueno, espero que les guste y voy a ir explicando un poco lo que prácticamente se va a hacer rápidamente. Lo que hemos hecho es confitar otra vez, si queréis podéis ir probando, vamos a matar el hambre. Lo que podemos, confitamos este bacalao, y lo que vamos a pasar es armarlos. Son trozos de bacalao, porque así lo hemos querido hacer un poco más rústico. En el plato hemos cogido un poco de picos de surajáe, también, y lo hemos triturado. Y lo que vamos a hacer es ir incorporándolos poco a poco al plato. Al final lo que queremos es que tenga un punto mucho más marino, mucho más salino. Es un bacalao que también viene en una solución de agua y azúcar, que es poco bajo de sal. Y al final lo que queremos es aportar con todos estos productos, ese punto de sal que no queremos incorporarse en el confitado, por supuesto. Bueno, vamos a emplatar el bacalao. Me imagino que la gente que nos está siguiendo en internet, ahora mismo en online, pues se le está haciendo agua a la boca, porque la gente de Stream Factory, arroba stream, guión bajo, factory, está emitiendo en online este evento. Y me imagino que Pedro, ahora que está en esta cámara, estará haciendo un zoom, para hacerle agua a la boca a los que están en internet y no han podido estar aquí. Disfrutando de los productos de Cádiz, de parte de Surajáe, y de la cocina del maestro Freddy y de su compañero de cocina, Francisco, al que cariñosamente le decimos Paquito. También tenemos, estamos aprovechando, aunque estamos en online, la gente de arroba y redcom está tomando imágenes para hacer un vídeo y seguramente lo editará y lo subirá próximamente, y está haciendo fotografía. Y ahí tendremos un poco un resumen fotográfico y multimedia de lo que se va a hacer el día de hoy. Lleva sorpresa, y era que hemos puesto unas pequeñas grosellas para refrescar un poco el paladar. Por supuesto, vistos y de elevadar, pero ese punto cítrico que también queremos aportar con siempre algo de fruta. Y un poco de mucha primavera, ¿no? El plato, mucho colorido, frescura, aprovechando el cambio de temporada, ¿no? Siempre trabajando con lo que nos da la madre tierra y la naturaleza, que son platos e ingredientes frescos que se van cambiando cada cuatro meses, al final, ese es parte de la filosofía. O sea, que un poco estamos dentro de la filosofía que nos contaba Arancha, ¿no? Y que nos contaba Firo al inicio, con la cata de aceite, que hay energía en el ambiente y necesitamos concentrarla todo y alimentarnos de ella, ¿no? Que en definitiva, pues si nos alimentamos de esa buena energía, pues la vamos a retornar otra vez y así creamos un círculo vicioso en condiciones. Nuestro amigo Dan nos ha traído una serie de productos en el cual yo me arriesgo a probar siempre, por supuesto. Y en la carta que tengo del estudio voy cambiando poco a poco cada semana. Uno de los platos que hemos hecho es una hamburguesa de whey que, bueno, vamos a traer a continuación y que en este caso vamos a usar unos boletos que ha traído Dan. Vamos a utilizar unos boletos ultracongelados para también demostrar que con los congelados podemos también ofrecer buenos productos de temporada en cuanto a que se pueden mezclar y tratarlos cariñosamente. Y lo que vamos a hacer es un confitado de otros boletos que viene en una solución de aceite de oliva y lo que vamos a terminar con unos brotes de mostaza y unos pocos de brotes de col. Así que sí que es cierto que tienen cantidades muy limitadas. Espero que les guste. Bueno, la gente, como decía antes, de String Factory puede estar haciendo un zoom a la hamburguesa de whey y dando envidia a los que no están y a los que estamos aquí que la vamos a poder probar y refrescándonos un poco con la cerveza artesana y cue de Cartagena. Yo creo que, bueno, aunque sea poco, es de lo mejor. No vamos a encontrar un plato igual, seguramente, como siempre. Cuando contamos con Freddy nos vamos a encontrar un plato igual en otro restaurante, que suena un poco con soberbia. Pero Freddy tiene la gracia de que, como digo yo siempre, le saca petróleo a las cosas, saca lo bueno de las cosas y la triplican. Los que no conozcan el estudio de Ana, que está en Puente Tocino, Freddy es el chef ejecutivo del restaurante del estudio de Ana y un poco hoy van a probar, bueno, ya han probado con la parte de las algas y el bacalao, van a probar lo que hace con sus manos y lo bueno que es. De entrada ya huele mucho. Siento que la gente de internet no esté oliendo, que sepáis que huele muy, muy bien. Pero los que estamos aquí, o los que estáis aquí, si vais a poder probar esto, por lo menos un cachito. Esta más, esta más. Bueno, simplemente ya he reducido un poco los jugos de estos productos. Muchas veces compramos productos natados o en agua, en conserva, y no aprovechamos también su sabor. Al final, yo lo que he hecho es una base de carne muy sencilla, parte de este líquido que traían los boletos conserva, para potenciar un poco el sabor. Y sí que es cierto que hay un producto nuevo, que está dando vueltas, que es un polvo de estos mismos productos deshidratados, y que también de aportar sabor, van a aportar visibilidad. Voy a rociar un poco también esta hamburguesa con este producto. Hemos pedido, pues, dos medallones, que, bueno, intentaremos que nos alcance para todos. Esto al final nos lo hemos sacado un poco de la manga, lo de los medallones, porque la charla, dijimos, va a quedar muy bien, las algas, pero bueno, hay que darle también un poquito de gusto al paladar, y que no nos diga a Arantxa que qué buenas que son, vamos a probarlas, pero vamos a probarlas cocinadas, ¿no? Y por eso Frey se ha prestado a que, como siempre, abusando yo de la confianza, lo lío, y ha podido acompañarnos hoy, y hacernos este plato, que este plato no lo tienes en carta tú, ni lo haces, pero me imagino que, bueno, trabajarás con él en algún evento, o algo, ¿no? En el estudio de Ana. Lo que hemos hecho, bueno, el tema crisis también afecta, y lo que hemos hecho es adaptar estos productos para que también se puedan ir consumiendo. Al final, hemos hecho, simplemente, una puesta en escena de un solo millo de güey, en una forma diferente. Y bueno, por supuesto, tratando de apoyar a los amigos, y haciendo que estos pequeños productos se puedan degustar también al público, ¿no? De todas maneras, agradeceros. La próxima, por supuesto, mejor. Y recuerda que estamos en el estudio de Ana para lo que necesiten. Muchas gracias. Pues hemos pasado un plato de, me ha dicho Paquito, ven aquí, Francisco, por favor, que te conozca todo el mundo, que aunque aquí somos unos cuantos, en internet sí, somos unos cuantos más, gracias a la gente de Stream Factory. Hemos pasado un vaso, ¿qué llevaba el vaso que estáis comiendo los asistentes? Ese vaso está compuesto por una mezcla de setas, de boleto y una mezcla de setas que nos la han regalado. Y hemos hecho, y lo hemos elaborado el plato. Y que espero que os guste. ¿Eso es un salteado? Sí, un salteado. Vale. ¿Qué tal está? A ver, para yo poner un poco de feedback, porque yo no lo he probado, ¿qué tal ha estado el bacalao? Claro, yo no lo he probado y a mí me están, yo estoy como si estuviesen online, ¿no? Un poco poniéndome vosotros los dientes largos. ¿Qué os ha parecido, sinceramente, que le encajamos bien las críticas, que para eso las queremos, ¿qué os ha parecido el bacalao? Con el alga, aunque, bueno, seguramente dirán poco. Sí, ¿no? Pero bueno, no he preguntado cantidad, sino que, ¿qué tal ha estado? Dos valientes. Dos valientes. Bueno, hay dos cucharas. Bueno, pueden ser cuatro, ¿no? Podemos partir en cuatro. ¿Podríamos partirlo en cuatro? Bueno, cuatro sin vergüenza, y me refiero a que no tengan vergüenza. Si queréis probar esto, que nos ha realizado, que es una, hamburguesa de buey, ¿no? Hamburguesa de buey con, con boletus. Pues hay cuatro, hay más, hay dos cucharas más. Bueno, venir con sus tenedores, hay cuatro, ¿eh? Así que, yo creo que, además, como no nos conocemos ninguno, pues no nos dará igual, el pasar y coger un poco. Tiene muy buena pinta, ¿eh? Yo, como soy de la casa, pues no, no la probaré, pero bueno. No hay valiente, ¿sí? Sí. Sí. Muchísimas veces, hablando que se ha apuntado bien toda la saga, le pongo un poquito de la excepción. Le he echado un polvito, y le ha dado mucha vuelta. Nada. No, no puedo, porque se ha hecho. Nos dice, nos dice María, para los que no han escuchado en online, que, bueno, que le ha gustado mucho el bacalao, y que además, si, si puedes, puedes mover, hacer un momentito, eh, aquí un paneo, a, al polvo. Me ha dicho que le has puesto, a las, al bacalao le has puesto un poco del polvo de alga, que te ha parecido, que lo ha redondeado más, ¿no? ¿Qué le ha dado la paga y ya? Pues perfecto, ¿eh? Que va. ¿Qué le ha dado mucho tiempo? ¿Cuál es la sal de alga? ¿Qué le ha dado mucho tiempo? ¿Qué le ha dado mucho tiempo? ¿Qué le ha dado mucho tiempo? Que al final es un poco, jugar con la comida, ¿no? Que todo está muy, muy bueno, pero bueno, hay que jugar con ella. Seguimos esperando cuatro valientes, no sean valientes, más bien que sean, que vengan, venir, venir, que, que, que está, ¿eh? Este bacalao fue el que nos comimos, ¿no? El que pasó, vale, perfecto, perfecto. Lo probaré yo entonces. Como han dicho sinvergüenza, pues me han dicho a mí, ¿no? A ver, a ver. Todavía quedan dos pedazos, ¿eh? Wow, qué bueno. Muy, muy suave. El boleto se deshace totalmente, la carne está riquísima. Pasar y coger, pasar y coger. Queremos agradecer, aparte de Arancha, a la gente de José Tobar, quien ha dado, pues, este material a los chicos de las cervezas de San Alicúe, aquí tenemos además a uno de los representantes, que ahora mismo nos va a hablar de cómo se realiza la cerveza y cuál es el proceso, una cerveza local. Ese es el punto fuerte que yo creo que tiene, que es una cerveza artesanal, pero aparte murciana, aunque sea de Cartagena. y bueno, vamos a lo que van a comentar ellos, pues, será un poco rápido, más en plan informal, porque, bueno, eso es lo que queremos, que sea lo más cercano posible y no sé si luego, como postre un poco, Sweet Dalila, pues, nos parta, aunque sea unos cuantos, o brownie, o cupcake, que están muy, muy buenos. Ya que estamos, lo digo en abierto, y lo vemos. El brownie está muy bueno, pero el cupcake de zanahoria está muy, pero que muy bueno. Era de zanahoria con... Pues zanahoria con crema de queso y vainilla con crema de chocolate blanco. Ahora lo probaremos. Pero bueno, dejamos a Juan Antonio que nos explique un poco la cerveza que estamos bebiendo y bueno, ah, pues mira, y como espero que no haya mucha vergüenza, de todas maneras, algunos hemos repetido desde ayer, pero voy a acercar este plato como nadie se acerca a una pareja que ha venido de Lorca, que ha venido hoy porque era su día libre, nos ha acompañado y bueno, nos gustaría que probasen el plato que ha hecho Freddy, bueno, que lo comáis, que es para vosotros, y que también agradecerle que hayáis venido desde Lorca, hoy que es el día libre del sector hostelería y vienen del hotel, me habían comentado, ¿de qué hotel? del Monasterio, en Totana, en Totana, perdón, de en Totana, el monasterio de Santa Eulalia, al lado de Aledo, pero ya me están echando la bronca, que no era en Lorca, sino en Totana, exacto, exacto, pues bueno, ya nos diréis qué tal, ya digo, no nos digan poco, lo sabemos, no interesa si está bueno o no, pues lo dejamos aquí para que nos hablen de la cerveza. Muy bien, hablando de los productos que llevamos esta mañana, de productos naturales y productos de la tierra, nosotros lo que hacemos es una cerveza artesanal y es una cerveza viva, ¿vale? Es una cerveza sin pasteurizar, sin filtrar y es una selección de las materias primas básicas en la elaboración de cerveza, la selección de las maltas, de los lúpulos y de las levaduras. El término artesanal básicamente nos referimos por la producción y la manera de elaborar. Es más parecido a un cocinero que es lo que se podría considerar como elaboración de cerveza. La manera de elaborarla es una bebida fermentada, al igual que el vino, es fermentación alta, también, al igual que el vino, no trabajamos en este momento las cervezas Lager ni Bilsen. El estilo es un estilo americano, dentro de la categoría del BCJCB, que es una categorización que hay en el mundo de las cervezas, esto es un American Pale Ale. El amargor, el balance que tiene esta cerveza, principalmente, hacia los lúpulos. El lúpulo es el que marca el sabor, el que predomina, el que se le nota, es un lúpulo americano. Esta cerveza, en concreto, fue una edición especial que hicimos para el Barcelona Ver Festival, que hubo el mes pasado en Barcelona, y va con una lúpulización en frío. Con eso va mucho más marcado, los sabores, se le nota el lúpulo fresco y aparece. A la hora de poder beber y observar y catar la cerveza, bueno, pues, la cerveza también se gata y se admira por su color y por sus características. lo primero que hay que conocer son el tipo de cerveza que se está bebiendo y qué características tiene ese tipo. A la hora de servirla hay que ver, lo primero es ver la espuma, que la espuma tenga cierta consistencia, que aguante en el vaso, los ribetes que nos deja, en este caso es un encaje de Bruselas, muy atractivo, se queda marcado en el vaso y es agradable, ¿no? Es una característica que, un punto favorable en la cerveza. Lo siguiente serían los aromas, los aromas que tiene. Los aromas en este caso es al lúpulo. El lúpulo tiene una característica, los que utilizamos principalmente son de frutas, frutas que pueden ser uvas e incluso los cítricos, lo que marca. Y luego también pueden aparecer algo de cereales, algo de caramelo, porque lleva malta tostada y ahí aparece. Es frutada, bastante afrutada el carácter que tiene y la sensación. Es seca también, que esa parte nos lo aparece por la levadura. La levadura es la que le marca ese carácter de cerveza seca. Y bueno, es rubia, agradable bebé, marida, muy bien. en este caso, sería con comidas potentes. Potentes ya puedan ser de picante, de amargor, vinagre, vinagreta, cualquier vinagreta, cualquier escabeche, donde no entraría un vino, ahí entraría, entraría en este caso. Luego, los maridajes pueden ser más amplios, también dependiendo de la imaginación del cocinero o del sumelier que en este caso esté en la sala o esté encargado de maridad. Al final, son productos de calidad, productos de pequeñas producciones, pero productos locales y buscando una calidad de producto. Y poco más que deciros, estamos en Cartagena, tenemos ahí la micro cervecería, la fábrica, todo el que quiera vernos, visitarnos, ver lo que hacemos, estamos con las puertas abiertas y poco más. Ahora mismo tenemos este estilo, tenemos en fermentación otro tipo de cerveza, más ligera, más suave y bueno, y buscamos seguir sacando estilos. Desde la independencia desde el poder hacer las cosas por gusto, por amor al producto y bueno, el tema económico al final dejarlo de un lado. Tener esa parte de independencia y querer hacer lo que nos gusta, no marcarnos a un generalismo y a un mercado muy establecido. un poco luchando a contracorriente y bueno, como por otra parte también lucha el tema de vino y demás, los productos pequeños es lo que nos toca, creer en ellos y seguir trabajando. espero que les haya gustado, entiendo que es muy diferente y bueno, y en poco, dentro de un tiempo esperemos tener más productos y bueno, y realizar esto un poco más en sistema catas o sistema maridaje encajado con otro cierto tipo de productos, ¿no? y bueno, si no encaja... el salado al final una cerveza y un salado tienen un maridaje espectacular. Mira, las halicones se hacen por vida con la aventura y el frío y el parrago se lo ha dicho a mi compañero fabuloso el punto salado y fresco así como estaba la fría natural muy rica un poco un poco eso así así es bueno bueno pues oye gracias gracias por acercarnos un poco al mundo de la cerveza artesanal yo esta cerveza tuve la oportunidad de conocerla el año pasado porque ellos como empresa nacieron en el Startup Weekend que se hizo en Murcia el año pasado yo me acerqué un sábado al CEIN y a Diego que hoy no está pues redondeamos un poco las ideas hablándoles sobre lo que hacemos nosotros con el Gin & Tweet bueno cogieron ideas de ahí y tal aparte de las que ya tenían por supuesto afortunadamente ganaron y bueno ya llevan un año y poco más seguro por ahí va pero bueno un año desde que yo les conozco y ahora pues para mí realmente es un orgullo que nos hayan acompañado al evento y que estén trabajando un material único que al final cervezas hay muchas pero con especificaciones y hechas de la manera que está hecha muy poca hoy hemos traído precisamente eso cosas que salen del corazón directamente pues la salga Arantxa ha explicado cómo le mete al mi corazón a su trabajo vosotros con la cerveza también y ahora lo que vais a probar de postre que ya lo ya lo está picando es una mesa de la mesa de Sweet Dalila que está ahí que es un candy bar que tiene pues unos nos va a dar unos cachitos para que todos podamos probar un poco de cada de cupcake seguimos dando envidia en online no sé cuánta gente pueda estar conectada pero seguimos dando envidia con lo que estamos aquí probando y vamos a probar aunque ha sido una comida muy muy corta con la cerveza y tal pues bueno hay que terminar con postre hemos puesto un primero corto sí pero primero un segundo corto sí pero segundo y ya que tenemos primero el segundo y cerveza café se los debo lo siento mucho pero el gintoni sí se los puedo dar no hay ningún problema pero bueno hay que terminar primero o segundo con un postre entonces el postre viene ahora mismo nos lo va a explicar cuando lo tenga listo Dalila y Silie que es la la socia compañera de esta mesa de atrás que bueno han hecho unos brownies que están muy buenos así que si antes de marcharse si quieren llevar algo a la oficina por ejemplo para quedar bien con los jefes por haberse escaqueado y haber venido aquí pues lo están vendiendo a muy buen precio además entonces como vamos un minuto dicen porque la ventaja es que ellos han hecho el cupcake que además está no decimos recién hecho porque aquí no tenemos el horno pero sí que ha sido hecho el día de ayer y entonces el montaje de la crema lo hacen sobre la marcha con lo cual ya está hecho no va a estar seco por algunos sitios sino que va a estar absolutamente fresco un poco del currículum ah mira aquí está un poco como lo que un poco del currículum de Dalila pues bueno se ha formado en Lecordo en Blu en Londres ha trabajado en un restaurante de Estrella Michelin pero bueno el paro es lo que tiene y ahora después de haber sido madre bueno está montando su negocio por su cuenta y quiere ahora en esta ocasión de que es el postre pues dar a probar un poco lo que sí que está de moda no es a lo que se dedica realmente porque ella sus fuertes son postres de restaurante de hecho bueno el año pasado estuvo en Barcelona con un en un concurso de Anís del Mono que quedó aunque era un solo premio quedó de segundo no vale pero bueno es la primera de los perdedores con lo cual bueno hay que ver esa parte positiva la primera la número dos pero bueno y era un poco bueno un postre súper currado en plan para restaurante pero bueno las modas nos van llevando a ciertas cosas y pues lo que ahora se está dedicando pues vamos a ver si llega al término se nos ha acabado el minuto Dalila que le cortamos la digestión tan grande que tiene esta gente y que nos expliques un poco dame yo si quieres te lo te lo rulo y explica un poco de que va cada uno de los cupcakes hola buenas tardes gracias por haber venido y bueno ya les han dicho mi nombre es Dalila Maíz este pertenezco a Sweet Dalila y me gusta llevar un toque dulce a todo el mundo aquí tenemos tres tipos de cupcake tenemos uno de vainilla con crema de chocolate blanco que es el que lleva como una purpurina rosa por encima luego tenemos un cupcake de zanahoria con crema de queso y el último para los amantes del chocolate chocolate pues tenemos el cupcake de chocolate con crema de chocolate y bueno es un es un toque dulce que bueno que no debe faltar al final de cada evento bueno la finalidad del negocio pues es eso llevar un toque dulce en cualquier evento sea un cumpleaños una comunión un evento cualquiera no hace falta como que no hace falta ningún no sé ninguna excusa para tener algo algo dulce siempre siempre es bueno tener algo dulce en nuestra vida y eso es lo que nosotros queremos transmitir con nuestro con nuestro negocio son candy bar y podemos poner cualquier tipo de dulce yo soy pastelera y vamos que no hay nada que se me resista y bueno un poco un poco endulzar la vida de la gente y nada me podéis conseguir en twitter en arroba Dalila Maíz en facebook suite Dalila y bueno tienen el teléfono de contacto ahí en facebook y nada nomás decirles que estamos a su entrada de exposición para para cualquier cosa pues hola y lo hemos pillado con las manos de la mesa bueno vamos recibe estaba por bastidores que bueno está este copia de zanahoria muy muy bueno nada pues esto es la finalización de lo que hemos venido a hacer el día de hoy que comenzamos ayer con el acto solidario de todos con Pedro y que eh bueno tuvimos una afluencia importante y hemos dado unos 27 premios en rifa para los asistentes como decía temprano cuando conectamos ha venido María se fue temprano ayer bueno relativamente temprano se ganó un premio y ha venido hoy a retirarlo dos exacto una botella grandísima de pacharán recuerdo tres litros de pacharán la botella de llevar eh para arriba abajo de Gulliver y ahora pues bueno el vino que lo ha venido a recoger eh dando fe además que lo que hicimos ayer pues era era real y que la gente se llevaba pues sus premios agradecerle bueno a Rincón Huertano que nos haya dejado la sede a al hashtag todo con Pedro ayer teníamos casi 600.000 impactos en Twitter y eso que no eran muchos los tuiteros que vinieron pero bueno lo medimos para saber agradecer al estudio de Ana y a Freddy Salmerón agradecer a Suralga y Arancha por haber eh venido desde Cádiz para mostrar sus productos a José Tobar que nos ha dado soporte durante todo el fin de semana a Adam directamente que es nuestro chico Macario a la gente de cerveza artesanal y Cue a Dalila con su proyecto de Candivar Sweet Dalila y en el mío propio como Pablo Melián y como Gin and Tweets que tenemos una mesa si a alguno se les antoja un Gin Tony se lo ponemos sobre la marcha muchísimas gracias por haber venido y bueno espero que haya sido la jornada entre ayer y hoy para los que hemos estado las dos jornadas beneficiosa quedarse con esta foto porque esto es realmente lo que terminamos haciendo nosotros en los Gin and Tweets en nuestros eventos maridaje de Gin Tony con tapas de este tipo todas las tapas las recomendaciones y el chefe ejecutivo de nuestro proyecto es Freddy Salmerón con lo cual todo lo que hemos venido realizando durante año y medio y hemos tocado desde Cádiz hasta San Sebastián todas las recetas que hemos hecho son de la mano de nuestro amigo Freddy Salmerón del estudio de Ana nada más que decir muchísimas gracias y bueno que repitamos próximamente